Yo tengo ganas de echarme un clavado, o sea, ahorita han sido dos días de presa y de gala y de mucho trabajo, bendito sea Dios, pero... Muchas gracias por tu tiempo. Hola, hola, Clarín, gracias a ti por este momento especial. No, 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 perdón por hacerte esperar. Ricardo, esta experiencia de la Casa de los Famosos, la verdad que es muy fuerte, muchas emociones, hemos podido vivir contigo. Los últimos días fueron muchísimo más agradables para ti y para el público. Los primeros fueron caóticos y ya sabes la percepción que tenía el público de ti. ¿Cómo te sientes con tanta cosa? Que yo sé que sentimientos encontrados, lamentablemente. Ha sido una experiencia brutal. La Casa de los Famosos México, el proyecto más importante del país, es una cosa fuerte. Que me ha dado mucha experiencia en muchas cosas y que, bueno, va a ser la experiencia más fuerte de toda mi vida, sin duda alguna. Y te podría yo decir que me siento, me voy un día a la vez. Voy un día a la vez porque como que estar dentro de la casa te enseña a como departamentalizar tus emociones y decir, ah, ok, por aquí sí, por aquí no y así, para no sentir todo tan duro. Entonces, en cuanto yo salí, mis amigos y mi novio me explicaron que había hecho un desastre. Y yo, ¿qué? Y yo dije, si yo creí que ni hice nada, o sea, yo creí que no estaba yo haciendo nada en esa casa. Y me dijo, no, sí, había. Y yo, ah, ok, recuerdo y no sé si en el momento en el que yo salí de la casa y le dije a Gali y a la televisión, a la cámara, una disculpa si ofrendí a alguien, si lastimé a alguien, nunca fue mi intención. Porque realmente esto es un juego muy, muy raro, muy raro. Entiendo que hay personas que pueden llegar a pensar que mi personalidad es completamente eso y nada más eso y eso es la realidad. Pero el ser humano es muchas cosas muy diferentes y estar en un lugar secuestrado, bueno, no secuestrado, pero enclaustrado, con cámaras, con micrófonos, no teniendo acceso a nada de allá afuera, hace que tu cerebro vaya a un lugar y el mío no fue a los mejores lugares. Sabes una cosa, yo quiero decirte dos. La primera, aplaudo mucho la actitud con la que estás tomando todo, porque creo que es la mejor actitud de todas. Creo que este es el Ricardo que nosotros queremos, el que creemos conocer. Creo que el problema dentro de la casa está justamente en lo que tú le decías a tus amigos, de que tú creías no estar haciendo nada. Y el problema es que esa indiferencia ante algunas palabras de Adrián Marcelo, algunas acciones de Mariana y del resto de tus compañeros, o el hecho de que te rieras tal vez por nervios, por no saber ni cómo reaccionar, es lo que generó que muchas personas dijeran que tú apoyabas este tipo de cosas, más allá de tus propias acciones, porque cada quien es responsable de lo suyo. Exacto, Clara, y yo creo que es muy importante tomar la responsabilidad sobre tus actos y sobre tus palabras. No te puedo decir que ya vi todo lo que hice, porque fueron 50 días. He visto clips, he visto cosas chistosas, he visto cosas interesantes sobre mi personalidad. He visto que me como los mocos, que el colchón, que memes, que cosas muy chistosas. Pero creo que lo que me va a hacer aprender mucho es que yo tengo ganas de echarme un clavado. O sea, ahorita han sido dos días de presa y de gala y de mucho trabajo, bendito sea Dios. Pero tengo ganas de echarme un clavado y de ver qué pasó. ¿Cómo es ese Ricardo que mi novio nunca había visto? Mis amigos también decían, ¿Quién es esa persona? ¿Sabes? Llegamos a una conclusión, de pronto, porque yo escuchaba, o sea, yo solo escuchaba lo que me tenían que decir mis amigos. Y yo como de guau, qué fuerte, ¿no? Llegamos a la conclusión de que de pronto mi cerebro entró en modo supervivencia y que de pronto también como que me sentí en la secundaria cuando estás tú ahí como tratando de sobrevivir y que no entiendes mucho y que nada más estás siguiendo como un poco ahí a lo que dice la gente. No sé si te llegó a decir tu mamá o alguna frase que has escuchado esta de, si va tu amigo y te avientas también, ¿tú te vas a ir a aventar? Ya sabes que como que te regañaban y que uno decía, no mamá, obviamente no me voy a ir a aventar. Pero sí, acabé aventado, embarrado y cagado, Clarín. O sea, todo. ¿Sabes? Yo justamente creo que tú en algún momento lo intentaste explicar y yo quiero quedarme con esa reflexión. De todo lo que en algún pasado te pudo haber marcado, lo reviviste dentro de la casa y tu necesidad de encajar con los populares, siento yo, fue lo que te hizo convertirte en una veleta dentro de un grupo en el que simplemente querías encajar. Y tu personalidad hubiese estado mejor en mar, si me haces a mí, me permites decírtelo. Yo también lo creo, Hermosa, yo también lo creo. Algo que pude ver y te lo digo con todo el corazón es que si yo descubrí que soy muy leal. Eso es una ventaja, una bondad, pero si de pronto eres muy leal a unos ideales erróneos, pues va a estar fuerte eso, ¿no? Yo creo que si yo hubiera estado en mar, hubiera sido igual de leal para con ese equipo, porque te voy a decir algo con mucha honestidad, Clarín. El juego, no, te pierdes en ese juego. Yo por lo menos me perdí en ese juego y de pronto ya cuando las cosas eran muy reales, fue que yo dije, wow, wow, wow. O sea, ¿en qué momento esto se puso súper, súper real? Y ya para cuando eso era súper real, o sea, ustedes claramente acá afuera viéndolo todo, ya decían, a ver, no, este juego estuvo súper real y tal vez fuerte desde la semana 2 o 1 o no sé cuándo, pero para mí era como, wow, 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 este juego se puso muy real ahorita ya en la semana 5 o 6. Y ya cuando traté de intentar cerrar o decir, no, en cambio, en algunas partes era demasiado tarde, en algunas cosas personales creo que sí lo pude lograr, como por ejemplo yo con Arat y mis posicionamientos decidí ya no volver a hacer ese tipo de posicionamientos porque la única persona que se sentía mal era yo. Mira, tengo una pregunta que no sé si tienes respuesta para ella, pero a lo largo de todo lo que pasó contigo en la casa, obviamente la gente se dio cuenta de lo que pasó con tu cuenta de Instagram, lo que pasó con el canal de Pepe y Teo, y tristemente te das cuenta de que hay personas que decidieron quedarse contigo y otras que no. No hablo de personas que no conoces, hablo de personas que se supone que públicamente eran amigos tuyos. ¿Cómo estás con ese tema? Yo rescato que los que se quisieron quedar están allí, esa es lealtad, esa para mí es verdadera amistad, independientemente de lo que tú hayas hecho, pero ¿cómo ves al resto? Fíjate, Clary, que esta es una pregunta que mucho el país tiene y todo el mundo, pero te puedo yo decir que yo le di una instrucción a ciertas personas en el cual les dije, si esto llega a ser muy negativo, ustedes no me conocen, ustedes desentiéndase, porque yo, y lo digo, esto fue antes de que yo entrara a la casa, porque yo sé cómo es este fenómeno, es el proyecto más importante de la televisora y de México, todo el mundo lo está viendo, y entonces yo sé que la gente se apasiona, y entonces va a querer buscar una respuesta, y va a querer, y va a saber, y va a querer más, entonces yo les dije, si esto sale de control, ustedes tienen el permiso de decir, se cierra la cortina, gracias, buenas noches, y yo voy a saber perfectamente qué ocurrió, porque yo les di esa autorización, eso es algo que la gente no sabe, ¿me explico? Ya me están diciendo que va a ir, Clary, pero quiero, de verdad, no me habían hecho esa pregunta, y esto es algo muy interesante, que es, la gente no sabe que yo di esa indicación, y yo estoy bien, estoy tranquilo, pero solamente quiero que también la gente esté tranquila y bien. Ricardo, muchas gracias por tu tiempo, sé que no tenemos más, pero de nuevo, gracias por la honestidad, yo te mando un abrazo, y te felicito por la actitud con la que estás tomando esto, creo que eso es lo que va a permitir también que la gente vea cómo, cómo te puedes caer, te puedes equivocar, y tienes derecho a volverte a levantar. Muchas gracias. No, gracias a ti, Clary, te mando un beso, y gracias, bendiciones para ti. Igualmente, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.